¿Qué es la zona más distal? Se debe comenzar la localización por la zona más distal hacia la proximal. Las venas aptas para la punción deben de notarse redondas, firmes y elásticas. Se debe de palpar con uno o dos dedos por encima de ella y presionar ligeramente. Al liberar la presión se valora la elasticidad de la vena y el llenado capilar. Es importante valorar la movilidad, ya que en el caso de ser muy móviles puede presentar problemas su punción. Gracias. 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 Gracias.